Buenas tardes, peticiones. ¿Tiene algún problema? Ninguno. No, ninguno. Creemos que... ¿Y usted con nosotros? ¿Y usted con nosotros? No, es malo. Usted debería respetar mi privacidad. Pero si ustedes no lo hacen, miren. Y usted en la calle. Bueno, ya, yo estoy en un lugar privado. En la calle. Espérame. Sí, sí, sí. ¿Usted es un oficial, un funcionario? Así es. ¿Un funcionario público? Creo que nada le estamos faltando el respeto. ¿Un funcionario público, ciudadanos libres, en Nicaragua? Pues no sé qué. ¿De qué nos vamos aquí? ¿Es una amenaza, comisionado? Ahí teníamos amenazando al señor Domínguez. ¿Puedo llamarlo? Ok. Ahí deja al señor oficial que lo cuide hoy. Ok. Para eso le pagamos. Correcto. Y ya está. ¿Tiene… ¿Tiene… ¿Tiene un problema? No, no. No. No, de… ¡No, no! No, no. No, no. ¿Recuerde... Gracias. Gracias.